Apreciables hermanos, es para mí un privilegio saludarles de parte del Departamento de la Escuela Sabática de todo el territorio de nuestra Unión Mexicana Interoceánica. Hoy es un día muy especial, porque la Escuela Sabática de su Iglesia ha considerado acordarse de su cumpleaños. Esto significa que usted es valioso e importante para la Escuela Sabática. Déjenme decirles algo muy importante. Quiero leerles algo de la Palabra de Dios. El Salmista David, en Salmos capítulo 90, versículo 12, dice de esta manera. Enseñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Esto significa que debiéramos pensar en algo. No preguntemos a Dios, Señor, ¿cuántos años más de vida me vas a permitir? Sino mejor preguntémosle, Señor, ¿cuántos años más de vida me vas a permitir servirte? Esto significa que debiéramos pedirle al Señor que todos los días de nuestra vida traiga a nuestro corazón sabiduría. De tal manera que todos los años de vida que nos permita vivir sean para honrar y glorificar su bendito nombre. Quiero terminar felicitando a todos los miembros que han cumplido año. Y deseo de todo corazón que muy pronto podamos encontrarnos en la Escuela Sabática Celestial. Mis mejores deseos que Dios les pueda bendecir.